...felices con ese 20% que tú les das, ¿sabes? Y si ella sabe que él hizo esto conmigo y que le puso el cuerno, y si lo perdona, es porque ella es de esas personas que no les importa, güey. Pero ¿sabes qué? Más que el 20% no es que sea feliz con el 20%, es que es feliz. Yo siento que lo ve como un premiasota, güey. ¿Cómo? Es que si lo ve... ¿Por qué lo dices así? Quiereme, aunque no me es 20%, o sea, no. Porque ahora ya no es un don nadie, porque ya no es un don nadie. O sea, ya es el morro guapo de la academia, ¿sabes? Tú crees que es como que ya no lo deje. Ese güey, tú sabes que tiene un chingo de pegue. Imagínate ahora en tele, o sea, ha de ser el que más pegue tiene entre todos los hombres, obviamente. O sea, el morrillo guapo de... ¿Viste lo que dijo el maestro Beto? El maestro Beto Cuevas. ¿Qué? Que dijo que nos concentráramos. Sí. Pero voltea conmigo y me dice, yo sé que esto lo has usado a tu favor. Sí. Eso te dijo yo, estás concentrada. O sea, ahí me dijo, concéntrese los dos, porque no sé qué, que no sé qué, tanto más. Y me dijo, pero, y dijo, bueno, Dalú, yo sé que has tenido presentaciones excelentes y todo esto que está pasando lo has usado a tu favor. O sea, ese sentimiento que yo traigo, que sí, que no, que sí, que no. Yo no dejo que eso me desconcentré, güey. Quizás lo hizo en el listón de mi pelo, pero fue la primera vez que yo recibí hate. Claro. En físico, ¿sabes? Que alguien me decía, boo, bye. Eso, eso para mí fue, o sea, más que lo de la novia y que lo de todo el espectáculo, eso para mí no me importó. Porque yo ya sabía que eso iba a pasar a final de cuentas, ¿no? Pero lo que sí me sacó, mamá, fue el lugar del hate, porque yo nunca había recibido hate así, güey. Y yo me quedé así como, puta, güey, qué fuerte y qué culera la gente, ¿no? Entonces, dije, eso me desconcentró, cañón. Y pasó todo eso que pasó y así, y es que es una pinche subida y bajada con este, güey. O sea, a veces estamos bien, otras veces estamos mal. O sea, justamente ayer, hoy, justamente hoy, güey, en clase, me gusta, sin pedos. Y ya, me vale, madre, hoy, güey, no puedo negar lo que es obvio. Yo ya tomé mi paso de aceptar lo que tengo bloqueado. Y lo primero que tenía bloqueado es no decir mis sentimientos por miedo a que me juzguen, por miedo a ser lastimada. Ya me lastimó, güey, pues ni pedo. Lo que yo, lo uso a mi favor, sigo adelante. Yo aquí vengo a trascender, a hacer algo bueno conmigo, a aprender. Esto ni siquiera lo tenía planeado, güey. O sea, yo cuando lo vi en el hotel decía, este morro meco, ¿sabes? What the fuck? Güey, yo te decía, güey, pinches tres morros mecos de Guadalajara, le peta el guío. Y luego cuando tú me dijiste lo del guío, güey, yo decía, no, güey, pero sí súper meco, güey. O sea, que tú eres un mujerón bien maduro. Sí, era bien meco. O sea, no porque él no fuera buena persona ni nada de eso. Pero sí estaba meco. Pero tú estás súper madura, güey, o sea, cabronsísimo. Y luego súper vivida, así de que, ay, yo he hecho esto, y ay, mira, yo he trabajado, y yo me parto la madre. Y yo era así como, güey, o sea, no te veía, pues, con el guío. Entonces cuando se dio, dije yo, pues, qué chilo que se dio. O sea, entonces el morro no está tan meco. O sea, tiene que tener algo bueno para que esta morra le haga caso. Entonces dije yo, no hay pedo. Pero con el otro sí, yo siempre les dije, pinche meco, güey. O sea, llegamos aquí y seguía pensando, pinche meco, güey. Nos ponen el dueto, pero desde antes del dueto. O sea, yo sospecho que nos pusieron en el dueto porque empezaron a ver que ese fin de semana en foro, o sea, el fin de semana de, de Creo en mí, que fue sábado y domingo, más o menos esos días, él se me empezó a acercar mucho. O sea, tú sabes que él es muy cariñoso, pero de la nada, o sea, jamás, jamás de la nada, me agarró, me abrazaba, me daba vueltas y yo así como, güey, o sea, mi espacio personal, disculpa, excuse me, hasta para allá. Entonces yo siento que por eso nos pusieron la canción. Sí, claro. Y luego fue súper extraño porque, o sea, esa careta que yo tenía de que meco es, que meco es, que niño, que infantil, que no sé qué. Y de repente, güey, o sea, lo conozco y saca un lado, ese lado Casanova que tiene romántico. Y dejando, o sea, yo, güey, yo lo cacho en el aire, o sea, tú crees que me va a venir a mí a averbear de que, ay, mira, yo te coqueteo y te tengo, no, güey, o sea, así no funcionó conmigo. Cuando funcionó fue cuando debajo de esa máscara de coqueteo empezó a sacar quién realmente es, güey, que es una persona que le vale madre lo que piensa la gente. Y yo soy igual, hasta cierto punto. Entonces cuando empezamos a convivir me di cuenta de muchas cosas y dije, ok, no estoy tan lejos. Y luego empezaron a pasar cosas, cosas y cosas y cosas, que ya sabes. Luego pasó el beso y luego pasaron más y todo. Y más y más y más y más. Y no se detuvo. Y fue como, de repente agarraba la onda y decía, ay, no, pero yo tengo novia y qué va a pensar y qué va a decir la gente. Y otros ya se me acercaban y me decían, no me importa lo que piense la gente, que sigan hablando, que tú me gustas. Y otros ya me decían, no, que sabes qué, mejor no. Por eso te digo que siempre poníamos punto final y nos dejábamos y seguíamos la amistad, pero con punto seguro. Y al final, a los dos días, güey, terminábamos otra vez que él en mis brazos, que yo en los suyos, que no sé qué, que una mirada, que un beso, que no sé qué. Y ya. Fue como dije, oh, puta ya. Cuando ahorita me dijo esto, de que es que ya no puedo volver a pasar. Fue cuando dije, ok, punto final, pero ya no me busques, ya no me hables porque ya no puedo con esto. Pues es que así tienen que ser, mientras ustedes se sigan hablando, va a seguir pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Obviamente que en la duela, o sea, yo todo esto que traigo aquí con él y todo eso, se queda de lado, güey. Y yo si tengo que hacer algo con él, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. O sea, yo no voy a decir, no, maestra, cámbiame de pareja, porque sabe que no le estoy hablando ahorita en la casa. O sea, no, yo no voy a decir eso, porque yo soy súper profesional. Pero te juro que yo, o sea, yo aquí, ahorita fuimos a la radio, y en la radio, güey, como, ay, Carlos, qué chilo, ay, sí, qué compa, mírale, ori, qué canción te va a tocar, ay, qué padre, y con quién te casas, güey, o sea, tú viste y todo. Súper como si nada. Salimos, güey, salió primero él, salí yo después, y pasamos por los sobres de Carl Jr. que estaban en la banca. Los agarro, y él se le olvidó su sobre, yo agarro el suyo y agarro el mío, y ya como que se detiene a la mitad, le doy el sobre sin hablar, y me paso por un lado, güey. Y me hice gracias, y yo, ajá. ¿Así? Ahorita se acercó, me dijo, ¿gritaste? Y yo así como, sí, fui yo, porque estábamos hablando fuerte, y hiciste un gritito. Y yo fue Franceli, y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo así como, sí, estoy bien. O sea, ese tipo de relación es la que vamos a tener, güey. Sí, sí, así está, está más que perfecto. Pero fíjate, hay algo que me dijo Gigi, güey, que nunca se me va a olvidar, y es verdad, porque... ¿Qué dijo? No, pues, estábamos, o sea, fíjate todo lo que le dicen a él, es porque... No, ¿qué? Lo hace en la casa, y en la escuela. O sea, una vez estábamos allí, y yo decía, sí, estábamos, literal, a una distancia más lejana de lo que te tengo aquí ahorita. Y estábamos así platicando, y dice, ay, pinche Carlos, fíjate la calliza que les han dado, o más bien a él. No, en esta semana nada más. Ah, ¿por qué? Fue la semana que salió Gigi, sí me acuerdo. Me dijo, o sea, nosotros, ve cuánto tiempo, o sea, no sé si es de gran cosa, pero ve cuánto tiempo llevamos aquí, y nunca hemos tenido pedos por nosotros en la escuela. O sea, de que, oiga, dice, o sea, y si lo ves es verdad, a mí jamás me llamaron la atención. Sí. Deja de estar abrazando a Gigi, en la vida, güey, y a él menos. No, nosotros tampoco. No, pero a él sí lo tiene como, concéntrate, que no sé qué, o sea, muy cabrón. A él. Muy, muy cabrón. Es que sí, ¿sabes por qué pasa eso? Y es eso, mi hijo, güey, o sea, ¿por qué hacen eso en la escuela? O sea, y es verdad, o sea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué él trae todos sus pedos en la escuela, pues? Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. ¿Esa semana que él estuvo distraído? ¿Esa semana que él estuvo distraído? Fue la semana del listón de tu pelo. A la siguiente salió... Fue la anterior. Anterior y la del listón de tu pelo. Anterior. Fueron las dos. Ok, esa semana que él andaba distraído, era por todo eso, güey. Era por ese pedo de... Si quiero arriesgarme, quiero intentarlo, quiero hacerlo, que no sé qué, que la quiero, que me gusta, que quiero más a esta. Es que ¿sabes qué era lo que pasó? Esto fue, esto es la realidad de lo que pasó siempre, desde el momento en el que empezaron con el dueto y la chingadera. Estaba respondiendo con sus máscaras. Ya se ponía el gentleman y era, no, yo amo a mi novia. Y luego se le salía lo que realmente es y decía, me quiero aventar. Porque así es él, porque le va a la madre lo que dice la gente. Y eso no todo es mía, entonces, abu, que se quiera aventar, le va a la madre lo que dice la gente. Pero luego es como, no, 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 no. ¿Sabes qué me dice todo el tiempo? Que solo, que desde aquella vez que él engañó, que nunca lo he vuelto, o sea, hasta hoy. Pues obvio, o sea, y me lo jura, o sea, porque yo me arrepentí mucho y yo nunca lo volví a hacer, engañar a alguien. Y contigo, o sea, tú fuiste la primera, o sea, con quien volví a hacerlo, pues. Y yo me quedé así callada y le dije, ¿por qué crees que sea eso? Me dijo, güey, es que vete. Así me dijo, güey. Me dijo, güey, es que vete, me dijo, o sea, tú para mí eres lo máximo, me dijo. O sea, yo te admiro un chingo, vas a ser una artista gigante, exitosa. O sea, te quiero, te quiero, me dijo. No, me dijo, yo te adoro, me dijo, yo te adoro, me dijo. O sea, tú me gustas mucho, me dice, has pasado por un montón de cosas, eres yo fuerte, eres ruda, eres cursi. Eres todo lo que una persona puede querer, güey. Así me dijo. Y yo me quedé así y me quedé súper paniqueada cuando me dijo eso y yo me asusté. Porque yo cuando siento que alguien me da mucho, me asisto y me alejo, ¿sabes? Porque siento que si lo creo, me engancho. Entonces estaba así como, ok, 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 así como, oh, wow, tranquilo, viejo, ¿sabes? Estaba así yo cuando me dijo todo eso. Y eso fue una noche que estábamos, no sé si fue un foro o estábamos tomando el tec, creo que fue una de esas veces. Ah, no, no, fue cuando estaban peinándonos. Se me acercó y me dijo eso. Y yo me quedé así como, o sea, yo no entiendo y yo no entiendo porque, güey, es que yo hasta lo escribí en mi libreta, güey. Lo escribí en mi libreta, o sea, dice, no me acuerdo cómo dice la palabra, pero dice que cuando, que cuando hay amor, o sea, cuando realmente hay un verdadero amor, hay fidelidad, ¿sabes? Pero es que, ok, sí, pero, ¿un güey que es infiel? Uy, déjame te digo una cosa, no, déjame te digo una cosa, yo creo que sí puedes dejar de ser infiel con un verdadero amor. ¿Cuándo conoces a tu verdadero amor? Claro, obvio, obvio. Pero si no lo has conocido, güey, vas a estar con vieja tras vieja tras vieja. Sí, 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 obvio, es que es eso, es que es eso, ¿cómo, güey? Y eso a mí no me, o sea, a mí eso a mí no me importa, o sea, que él sea así, no me importa, güey, porque chance en dos, tres años ya, o cinco, diez, veinte años ya conozca su verdadero amor y ahí a esas personas sí les sea fiel, güey, ¿sabes? Sí. Y qué bueno si lo encuentra, pero lo que me saca de onda no es realmente que lo de su novia ni lo mío, a mí no me importa, güey, yo no, yo no vine aquí a salir con novio ni para nada, ni al caso, eso me da igual. Pero lo que me saca de onda es que él se engañe tan cabrón y no debería de sacarme de onda, o sea, al final de cuentas. Pero es que si te choca, te checa, mundo interno. Sí. ¿Por qué? Porque tú también te estás engañando. ¿Y yo por qué? Pues, no sé. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. No, no tienes pedos con el engaño. Te voy a decir por qué me choca. Si me choca, me checa, es verdad. Te voy a decir por qué me choca. Porque yo pasé por eso, güey. Yo pasé. ¿Te engañaste a ti misma? Sí. ¿O que te engañaron? No. Que me engañaron. Te voy a decir por qué. Porque yo cuando estaba en mi ex relación, él salía mucho de fiestas y eso, y yo no salía, porque yo no soy así. Entonces yo pues me enteraba de cosas, ¿no? Entonces como que al final le terminaba creyendo y decía, no, no hay pedo y que no sé qué. Y otra cosa, o sea, ya esta es la primera, ¿no? El choca y me checa. Pero el segundo me choca y me checa es que yo, cuando terminé esa relación, lo último que quise, güey, era un compromiso. ¿Sabes? Yo estaba en el punto en donde mi masculinidad estaba tan alta que lo femenino, lo femenino es la libertad, güey. Es hacer y deshacer. Entonces yo estaba limitada aquí y súper acá de que no enfócate en mejorar, enfócate en ser la mejor cantando, enfócate en ser... Y te limitas a nacer esto y esto. Y no podía hacerlo sentimental, ¿sabes? Estaba limitando mi cañón porque yo decía, no, porque esto me va a distraer, enamorarme me va a perder tiempo, enamorarme me va a... No quiero conocer gente me va... ¿Sabes? Entonces yo limité tanto esa parte que cuando empecé a sacarlo un poquito, yo era como, uy, estoy disfrutando esta parte, ni a madrazos me meto en un compromiso, ¿sabes? Un compromiso me ata y me distrae. No, no, no. Yo quiero disfrutar esta parte. Es cabrona que se ata tanto su compromiso. Y no se trata de ser cabrona. Cuando yo empecé a sentir mi libertad, no se trataba de ser cabrona, güey, como mis ojos. Se trataba de lo que dijo el director. Ser honesto para no laximar. Exacto. Ok, está bien. Sí, soy así y quiero esto. ¿Va a entrar? Y si quieres bien y si no, chinga, toma la güey. O sea, sí. Sí va a haber uno que sí quiera o no. Y sí hubo, o sea, sí hubo, sí hubo gente, o sea, sí hubo personas así. Y de hecho, algo que yo hablé mucho con mi mejor amigo antes de venir para acá. Bueno, no, no antes de venir, desde un chingo antes de que ni siquiera hiciera el casting. Yo siempre le decía, es que tú, él es más grande que yo. Entonces yo decía, tú, tú ya viviste. O sea, tú ya tuviste experiencias, tú ya, y me gustas mucho y yo quiero estar contigo y planeo una vida contigo, pero de repente yo tengo mis inquietudes, ¿sabes? Tengo mis curiosidades de conocer gente, de viajar, de tener un círculo social muy grande, de hacer cosas extremas, no extremas de sexuales, sino cosas extremas de locas, de hacer cosas, o sea, irme de viajar con mis amigas, ese tipo de cosas, pues. Entonces él me decía, él me decía, él siempre me ha dicho, güey, o sea, es que yo no te siento segura. O sea, yo no te siento que tú estés lista para dar este paso de enamorarnos y de no comprometernos, sino decir, tú y yo juntos en una relación, ¿sabes? Y él me viene diciendo, y me viene diciendo, y yo todo el tiempo he dado la misma respuesta, es que no confío en ti. O sea, cuando yo confío en una persona ciegamente, güey, es porque estoy lista para tener una relación. ¿Me explico? Y para confiar en una persona, tengo que tener cambios. O sea, esa persona tiene que lograr cambios en mí, que es el amor verdadero, güey. Cuando tú tienes un amor verdadero, confías ciegamente en esa persona, güey. Y si tú no confías ciegamente, no es amor verdadero.